Yo la compartí con mi amigo de la infancia que quiero tanto, se llama Panchito Vascones. Un aplauso para Panchito Vascones, por favor. Y bueno, es una letra más bien... Hola, buenas. La canción se llama No me gusta. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, no me gusta que me hagan show, no me gusta que a los profes nos paguen mal, no me gusta que la educación no sea gratuita y de calidad, no me gusta que la gente y los políticos se hagan los balsas haciendo cooperaciones entregadas por el gobierno que son de la gente solidaria. No me gusta la gente patuda, la gente patuda no me gusta. Así que, ¡vamos con la canción! ¡No me gusta la gente! ¡Ajá, ajá, ya! ¡Ajá, ajá! No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, no me gusta que me digan lo que tengo que cantar. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, no me gusta que me digan lo que voy a decir. Sí, sí, sí. No me gusta que me digan lo que quieran pensar. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer.